Ahí va la piña El abrazo mal esperado por toda Latinoamérica chavales Ancient para M... para M... Mip Ay, es que... Ay, es que... The Inferno El Desider El Desider Good evening everyone Here we are Casting the match, the game of the day 9C against Miver Tenz What are you thinking about the game? Jajajajaja Que hijo de puta que eres, no? Coño, que opinas del partido? Que piensas del partido? Lo bueno? No, 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 que gane 9C No quiero pensar nada mas Pero en ingles? Ah... Que mal tio Cuando me paro a pensarlo, que mal Come on Tenz, in ingles please Jajajajaja Jajajajaja Lo pongo en modo castero Vamos con Buda Parece que quieren ir a la zona de larga 9Z Buena Flash Se lo esta esperando, se lo esta esperando hasta mi BR eh Hasta 3 jugadores de mi BR Larga Se limpio muy, muy bien con la Flash A ver más Bien digitín de corner, oja que si esta DGT con vida todavía hay oportunidad E3 contra 1 Bruno, Exit Y Geni contra DGT No se si se llama Bruno o... pero bueno Le llamaremos Bruno Un detallito que DGT se acerca tanto al monitor Que es dificil verle Osea, vemos una frente y unas gafas Pero es DGT, vale? Jajajaja En verdad es que se acerca tanto, se pega tanto, que se ve que tiene problemas siempre Para pillarle Lo tienen encerrado totalmente Saben que tiene que ser larga si o si Va a gastar los dos humos el mismo para hacer la pared perfecta en larga Fijate que están jugando ahí arriba y abajo los de A Fijate que están jugando ahí arriba y abajo los de A Está bien, está bien, pero fíjate tu que casualidad Que 9Z vaya a ir larga Y mi BR estén 3 en larga En la En lo más anti strat Que pueden estar para 9Z, no? Aquí, pues yo veo dos cosas Que puede ser casualidad O que los tienen... Los tienen a lo mejor estudiados No lo sé Por mi pasado como jugador profesional diría Que hay mucho estudio En este partido Mi BR yo creo que le tiene mucho respeto a 9Z Y bueno y 9Z también se lo tendrá mi BR Aquí vamos con 9Z Si hay alguna duda aquí Lo siento si hay algún brasileño Os queremos Porque en 9Z también hay un jugador brasileño Y el coax es brasileño Os queremos, pero más a 9Z Su ronda buena es larga Y si contamos que Bit es el coax de mi BR Bit conoce muy bien a 9Z Y el mismo Bit puede decir Van a hacer la misma seguro No la van a cambiar, sabes? Por ejemplo Y se la juegan Aquí Bruno, créete bueno ahora Que aún te has llevado el casco Bruno Está bien, eh? Hemos casqueado Hemos casqueado, hemos casqueado Que se crean buenos esta ronda Tiran humo rápido en Xbox Muy agresivo en mi BR por oscuro Va a haber enfrentamiento en la zona de oscuras bajas Ahí va a estar la partida Buda se lo espera Buda y Davideus en la zona Me gusta que estén Buda y Davideus, la verdad Y se lo están esperando bien Buda abriendo poco a poco No ha podido con Bruno Saben que están en oscuras bajas Así que los de top mid tendrán que ayudar DGT holdeando larga Bruno sigue en oscuras bajas Pero le está acompañando también Jota Bien, NQZ con el kill Muy bien, matando al de corta Saben que hay dos oscuras bajas Bien en el apoyo los de top mid Estaba claro que los de top mid tenían que ayudar Lo tienen encerrado, saben de Bruno porque ha matado a Buda Se lo tienen que esperar 4 contra 3 En el marcador 56 segundos de ronda Bruno buscando el kill en NQZ NQZ se lo va a esperar Necesita ayuda, NQZ Y ahí va Ahí va DGT y de corner Muy bien DGT Bien NQZ Muy bien, muy buena ronda 3 contra 1 Queda solo jugador de medio Exit contra el mundo Que se quede con la M4 Nos da igual Y primera ronda para 9Z Vamos, muy buena Bien casteados Dolantania Bien Rafael Ahí están los pibes Guacho Hay algún problemita Otro pause táctico Es esto A ver, me habéis preguntado que si hay oportunidad Claro que si Osea Mi BR no puede estar tranquilo Con 9Z adelante Porque Probablemente Si algo te llama la atención de 9Z Son las remontadas que hacen Así que Aparte del line que tiene Mira DGT DGT va en patinete Xiaomi Muy buena ronda Ronda forzada Semi bike Por parte de 9Z Solo con el AK de DGT Y la pueden ganar eh Geni Turtle contra DGT Y David Me gusta la dupla DGT y David eh Bien David Como va el culeao eh Geni por oscuro Y tienen toda la info de fuera de DGT De fuera de DGT Saben que no va por fuera Y saben que Geni juega con AWP Entonces No deberían picar No deberían piquear Deberían jugar cerraditos Cerraditos Y al contact del compañero Ojo 7-1 Brasil eh Les jodemos el Brasil Y anotamos el 7-2 eh Esto es una señal Es decir Esto no va a pasar lo mismo No va a pasar lo mismo que con el fútbol eh Hay partida Vamos vamos Es un 9Z ahí Buena ronda Tense está fumando No Tense No Estoy fumando Estoy recogiendo cosas que he comido aquí Y lo dejo tú más guarro que guarro Claro hombre Se ha comido el rollito ahí Claro Mira Aquí aún me queda de salsa picante Le da grido el C Mira le queda salsa grido el C ahí ¿Eh? Van a hacer un contacto en B parece eh Rafa Sí Un ejecute 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 Flashes Vamos a quitar la cámara Vamos a quitar la cámara justo Ahora si deberían ir a buscarles eh Deberían ir a buscarles eh Deberían ir a buscarles eh La IP esa está haciendo daño y si la guarda puede hacer mucho daño la verdad Porque la está jugando con buenas decisiones Bueno Es verdad Y deberían Geni debería intentar hacer el pick Ahí ha muerto Bien Max Jota recupera el AWP de Geni Y ahora Tartel y Jota deberían hacer algún movimiento para intentar generar kills Oh que bien NQ No está fallando eh El pause que han puesto nueve Zeta no está fallando Atento Otra vez Max que te pille igual Ahora no le pilla Tartel ¿Dónde vas Tortugas? Quedan las dos Quedan las dos siglas Quedan Bruno y Exit con las dos siglas sin chaleco Bien Davideus Bien Me gusta lo que veo eh Nos venimos arriba eh Nos venimos arriba eh Tres rondas seguidas Bueno dos rondas ha evitado una eco Mi BR Gracias a hacer buena economía Muy buen control de economía iba a decir Si Es muy importante Lo hemos hablado antes Que en este juego Al paso del tiempo La economía siempre se ha ido tocando Igual que el tipo de compra De ronda Todo eso ha ido cambiando Conforme el juego ha ido avanzando A día de hoy pues Es todo detalle Esta gente tiene a Wolf and Killers en el equipo Los mi BR Y compran todas las rondas ¿Sabes? De las armas que le dropea Wolf and Killers De las armas que le dropea Wolf and Killers Y Wolf and Killers sin hacer eco Pero ellos Siempre tiene dinero para tirarles a ellos De la economía que plantean Imagínate Le empiezan a quitar cosas En plan el humo no lo gastas El molotov tampoco La flash tampoco No compres esto, esto, esto Quédate con una Five Seven El chaleco del dos pa' que lo quieres ¿No? Ahora que lo dice Ahora que lo dice Ahora que lo dice Ahora que lo dice Si el Wolf and Killers nos compran A la mitad de cosas que no usa Diría con el bifito a las rondas Claro Bien, bien Esto nos interesa Uy, dos contra... Bueno, si Los trades igualmente en este mapa Siempre nos interesan Bien Davideon ganando la zona de larga Hasta el fondo Davideus Un saltito ahí Davideus No tiene nadie Ah, es que no puede pasar Bueno, eso tiene un poco Es que creo que el de medio tiene AWP ¿No? O no tiene AWP el de medio Eh, va con scout de geni Ganan zonas Pero luego no se precipitan en exceso Fíjate Ah, no Es scout no, es el bifito Y una AWP, sí Se va a pasar el humo jota, ¿no? Oy, va Se ha fumado la flash de su compañero Creo, ¿no? Eso... Eso de fumarte la flash de tu compañero ¿Te suena, no, Rafa? Bastante Tengo un buen diez Tengo un buen diez Están planteando un buen... Un buen holdeo de la bomba de AA, la verdad Ojalá, la verdad Ojalá, la verdad El 6 rondar está muy bien A ver, desde fuera al final Se ve todo con... Con mucha facilidad Ojo que queda Max con vida Max contra 2, eh Lo ha localizado a los dos, eh Geni J contra Max. Cuidado con Max que tiene un aim que lo carga el diablo. Ahí va, ahí va. Balitas de Max. Uy. Se lo ha hecho Geni. No pasa nada. No pasa nada porque tal y como ha empezado el partido, acabar con 6 rondas ni tan mal. Vamos a ver cómo plantea la defensa 9z el pick de mi BR. ¿Cuál ha sido, Rafa? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo sí, pero te estoy preguntando a ti. No me acuerdo, no me acuerdo. Empieza por A. ¿Cómo que por A? Over. ¿Eso es por A? A. ¿Overpass? Empieza por A. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué mapa empieza por A? Ah, el Ancient. Ahí está. Dios. Quédate. Estaba pensando a intentar... ¿Qué va? Sé que el Decider era el Interno, así que lo sabía. Pero no me acordaba de eso. Alguien dice que... Dato. Pasan un dato por el chat. Que es el nutricionista de 9z, Svaldú. ¿En serio? No. Ah, qué hijos de puta. Hombre, no pasan, ¿no? Me está rayando en nota. A ver, cago en su vida. Aún está con el mapa, el Rafa. Bueno, arranca la segunda parte. 9-6 abajo, 9-teta. Seguimos confiando en la Violeta. Siempre vamos a confiar, pase lo que pase. Ronda agresiva de Digiti, que ya ha soltado una gorra, pero atravesando. Fíjate, lo ha dado atravesando. Casco. Y le ha quitado 13 de vida solo, ¿eh? Es de siempre. Ha sido hablar de Baldu, ya que ha ido una gorra, ¿eh? Increíble. Uy, Buda. Ay, le ha visto el codo a J, ¿eh? Le ha visto el codito a J, Buda, ¿eh? Porque si le entran por escaleras... Ahí va, Davideus. Ahí va, David. Cómo va el larva, ¿eh? Vamos, culiao. Vamos, David. Madre mía, toda tuya, David. Toda tuya. Qué aim tienen, ¿eh? El chileno tiene un aim, ¿eh? Endemoniado. Cuidado, ¿eh? Cuatro contra dos, hay que jugar juntitos, hay que jugar cerraditos. No nos podemos confiar. Han pillado a DGT un poco ahí fuera de marca. David muy tocado. No. Se han matado a David, pero es que David estaba a cuatro de vida, ¿eh? Dos contra dos, se complica si le da la vuelta a la ronda, ¿eh? Qué bien, está caracolado. Está caracoleando muy bien, ¿eh? Vamos, NQZ. Se nos ha podido complicar esto mucho. Vamos, Max. Ha ganado la ronda. Vamos ahí. Por tiempo, ¿no? Se nos ha ganado. Sí. ¡NICE! No se sisma ninguno. ¡Oh! ¡Maldita! ¡Salta, Jotita! ¡Salta, Jotita! Vale, Max. Bien, haciendo banco, Max. Esto es muy importante, ¿eh? Y bien, DGT. Ronda rápida, ¿eh? Ronda rápida. A los petes se los corre. Todo el mundo tiene una Dragon. Lore, ¿estas fijaos? Ay, qué pena. Lo han matado ciego. Fíjate, las plazas han sido buenas de 9Z. Pero han conseguido matar a David. Ciegos. Tengo que trabajar, dice. La vida, la vida. Bueno, última ronda 15. Bueno, la que puede ser la última ronda del primer partido. 15-11 en el marcador. Los traves. Los traves. Te despistas un momento y ya han muerto todos. Es increíble. Nada, mira lo que queda. De ronda 1 y... Exit. Tiene nombre Exit. Yo de ti... Yo de ti me saldría, ¿no? Exit. Barra Exit. Barra Exit, ¿no? Exit. Exit contra DGT, NQZ y Buda. Que es igual que estás jodido, Exit. Estás jodido. Estás muy jodido. Tienes pinta de jugar al Fortnite, pero estás jodido. Exit. Mira el Buda cuando se levante la que te va a dar tap. Mira el Buda. Fíjate el Buda lo listo que juega y son de sus primeros torneos. Pero bueno, no abuses, no abuses. No, hombre, no. No abuses, Buda, pero bueno. Qué mecánicas de Buda has visto, ¿eh? Hay que voy, hay que voy, hay que voy. ¿Eh? ¿Tensaken? La de la silla gaming la ha hecho, ¿eh? 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 Tres contra dos, quedan Bruno y Tartal, Tortugas contra Max, DGT y David. Muy bien, una vez, vamos. No me spoilees, ¿cómo que muy bien? No, no. Está bien, está bien. Bruno contra DGT, vamos, DGT. Cuidado que se la quiere quitar de primeras, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, qué pena. Se le acaba el tiempo a DGT y esto va a ser ronda. Para mí, BR, una... Ojo, Buda, bien posicionado. Me vaya a caer la franja. Joder, no. Qué va. No hay nada al azar, bro. Y qué bien lo ha hecho Buda. Muy, muy bien. No hay nada al azar, bro. ¿Quién patrocina este casteo? Jaycee. Pipas Facundo. Un sabor de otro mundo. Tensee, ¿tienes ya tus pipas Facundo contigo? Sí, las uñas garancha. También. ¿Cómo? Uñas garancha, era. O algo así. ¿Cómo que uñas garancha? ¿Eso qué es? Eso no lo busques. ¿Qué es? Te salen unas uñas que da pena, tú. Del pie. Hombre, eso no me lo digas, Rafa. Puede ser la primera ronda para 9z. Vamos a ver. 3 contra 2. Qué bien lo hacen atravesando los humos. Bien, NQZ. Y bien, David. Cerrando. 5 a 1. Primera rondita. Vámonos. Buen planteamiento. Muy bien. Muy bien por parte de Buda. En la zona de Chita. Se cegó. Se esconde. Se abre. Mata. Se esconde. Se abre. Mata. Muy molesto Buda, ¿eh? En distancias cortas, ¿eh? El pasillo de A. Y ahí cae el 1 y 2. NQZ. NQZ con el AWP en A. El A aquí juegan mucho con AWP en A, ¿eh, Rafa? Yo me la compraría más, pero claro. Hay gente que ve 2, 6 BPs en el equipo y paniquea. No lo digo por ti. No lo digo por ti, entenderlo. Él se lo está apuntando con un carbón. Por el humo, dice uno. Eh, ¿con carbonillo estás apuntando las cosas? Que no, que eso es la chimenea. Ah, que duro. Es verdad. Estoy haciendo el asado para cuando gane 9Z. ¿Estás preparando ya las brasas? Claro. Vamos, buena. NQZ acaba con B1. Tú fíjate, este. Casteando. Con K de casters, casteando esto. Esto es un espectáculo, Rafael. Esto es un espectáculo. Un espectáculo. Se hablan, el freestyle lo aprovechan para darse toda la información. Es oro, es oro. Pero, ¿qué daño hace Max dentro de Cueva? No lo sacan de ahí. No. DGT. Cuando pone el humito. Ha jugado bastante bien. No se lo van a esperar. Qué bien, DGT. Es que son pícaros. Además de tener buen aim, son pícaros. Caden jugar mucho. Lo hacen muy, muy bien. Max, si atravesa, se lo carga. ¿Atravesará? P. Lo ha visto ahora en el side. Su compañero lo ha visto. A lo mejor en la pieza. Ahí está. Ahora. Qué raro. Cuando ha disparado el AVP, creo que le iba a disparar a él. Ojo, ¿eh? Tres contra... ¿Tienes? No te da tiempo ni a ver cuántos quedan con vida. Ay. No. Tiene el nombre de un muñeco que era del Gumbon. No sé si sabéis lo que es. ¿El Gumbon? Sí. Un juego tipo Worms. El de los gusanos. El Worms está gracioso, el Worms, ¿eh? Pues era uno así, pero más... ¿El Gumbon o el Gumbon? No, Gumbon o algo así era. A mí me suena el Gumbon. Ustedes es un cabrón. Bien, 96. El Observer no pilla uno. O sea, nos pilla un kill de AWP y de repente pone después. No hay Z ha ganado la ronda. Ya está, ¿eh? ¿Te has quedado? Sí, yo me quedo. Sí, increíble. Mata uno con AWP y tres segundos más tarde. No hay Z ha ganado. Y ves la Z que han muerto todos. Tiene buena pinta, ¿eh? Cuatro contra dos. Tiene que ser ronda para nueve Z. Esto tiene que acabar nueve seis. Sí o sí. No hay otra. No hay otra cabida. Geni y Exit contra el mundo. Contra Digiti, David, NQZ y Buda. Esto pinta bien, Rafa. Qué listo es Digiti. Muy bien posicionado. ¡Eh! ¡El chat! Ahí va. David muy listo. Bien, culiao. ¡Vamos, Larva! Muy bien. De cinco a cero, nueve Z ha acabado nueve seis. Increíble. La primera parte. Sí, yo los veo hablar mucho más. ¡Eh! Están muteados. Como tú. Hay tres. Ah, no. Están muteados del juego. Pero no están bloqueados, ¿no? No, no. Sí, están mute. Pero... Pero no, porque el nombre sale. Ah, es verdad. Entonces, no sé. Los tiene bloqueados el tío. ¿Qué hace? Porque no se ha puesto... ¡Eh! ¡El tabulador! ¡El tabulador! ¡Mama! Pero tío... ¡Ay, mamá! ¡La ruta de mi padre! ¡Ay, mamá! ¡El tabulador! ¡No me voy nada! ¡Dio! ¿Qué? ¿Y ahora qué ha puesto ahora? ¿La repetición? ¡No! ¡La repetición, no! ¿Qué repetición? ¡Ay, Dios mío! El Observer. ¡Ha hecho a la mierda! ¡Os quejáis de mí! ¡A chuparla! ¡Ahí ha hecho el Observer! ¡Aquí os quedáis! ¡No hemos visto nada! ¡Vamos perfecto! Y también han tirado humo donut. ¿Pero este humo ha sido de los CTs o de ellos? Pues no lo hemos visto. La sean donut también. ¡Ojo, Max! Que puede estar en el otro lado. ¡Ay! ¡Qué bien lo ha hecho Exit! ¡Eh! Pero ya se han colado por la zona de medio. Lo único que el Tortuga nos está escuchando, creo. ¡Ay, pero...! Digo, que lo vemos en tercera persona. No, no... A ver DGT si consigue la kill. No ha podido DGT con la kill. Tres contra dos. Van a sacar el plant, parece. No, no pueden sacar el plant. Ronda para mi BR, pero igualmente... 9Z haciendo mucho daño cuando no tenían apenas nada, ¿no? Con un par de humos y pistolas. Han conseguido hacer bastante daño, ¿eh? Sí. Ahora sí que van a comprar, va. Las plantean una rápida en B. Han ganado banana. Bien, Buda. Bien, Buda. Bien, Buda. Bien, Buda. ¡Eso es! Nos interesa el choque, ¿eh? En el momento, sí. Ahora han sido agresivos en BBR y les hemos descontado con facilidad, ¿eh? Sí. Buda es criminal cuando se abre, ¿eh? Es criminal. Ya lo vimos antes en la parte de CT. La chola que tiene. Bueno, facilito. Dos humos. Dos humos, un molotov. Ay, no. ¿Por qué no se han esperado el de cueva? No sé, porque era el único sitio donde no tenían humeado. Claro. Creo que Maxi lo va a intentar. Pero se lo esperan todo. Lo están haciendo muy bien en mi BR, ¿eh? ¿Cómo se han esperado el posible push? ¿Y cómo están shooteando? Ah, este no se lo han esperado. Duda, ¿eh? Vamos. Vamos, Buda, sale a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tres contra dos. NQZ y Buda, los nuevos. Contra Geni, Exit y J. Ay, lo han pillado por atrás. Ya han hecho tras tras por detrás. Claro, no, no, chica. Media hora tarde, ¿eh? A ver. Vamos, NQZ, el molotov. Vamos. No sirve de nada. Solo el molotov. Vamos. De la escuela de Wolf and Killers. Por esto sirve ver a Wolf and Killers en stream. Sí que sí. El molotov no sirve de nada. Solo, ¿eh? A pom. Vamos. 14-11 en el marcador, Rafael. ¿Cómo se plantea el Ancient? ¿Qué te parece Ancient? ¿Es un mapa que te gusta, Rafael? ¿Es un mapa que jugarías? ¿Es uno de tus mapas favoritos, Rafael? A ver, favorito como tal, no. No, pero sí que se deja jugar. Es agradable de jugar. No es molesto. Tú sí que tienes pinta de juguetón y de dejarte jugar, Rafael. Yo también querría jugar contigo. Parece un contacto en la bomba de A. Lo tiene claro, 9-Z. Va por todo. Va por la semifinal. Mañana semifinales y final, ¿eh? Atentos, ¿eh? ¿Qué te parece cuando activo el modo caster, eh? Le sale solo el tono, el cabrón. Le sale solo. Aquí tenemos a Foden, a NQZ, a NK, a NK. Que con los humos preparados ya, DGT. Para los humos para medio. Lanza el humo. NQZ es a Flash. Apúntatela, Rafael, también es a Flash. Geni jugando muy pasivo. Y ahora es cuando van a intentarlo, ¿eh? Hay muy pocos sitios para posicionarte la bomba de A, ¿eh? Muy pocos sitios, ¿eh? Y van a tapar. Donut lo van a tener que tapar también. O si no, con Flash lo van a limpiar. Bueno, pues no lo han limpiado, ¿eh? ¡Eh! Lo ha matado con el Molotov. Sí, impacto. ¿Ese ha sido impacto con Molo también? ¿O es que nos estamos confundiendo nosotros? Bueno, no, debería. Debería salir la llamita cuando es quemado. Yo creo que sí. Le ha pegado botellazo, yo creo, ¿eh? Yo diría que sí. Veamos. Veamos si ha cierto. Parece que sí, que van para B. Van con tech nueves. Una AK-47. Tres tech nueves. Y van directos. Al Ruse, ¿eh? Mira, 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 me limbras. Están todos ya ahí. Están todos ya ahí. Está bien, está bastante claro. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. O sea, tú ahora mismo, tal y como está, desde Teibuda sí o sí tienen que intentarlo, sí o sí. Lo mejor que les puede pasar, que la ganen. Lo segundo mejor, que la pierdan, pero dejando a uno o dos con vida. Ya está, ¿sabes? Ya está. Uno menos. Ahí va. Pam, balita. Dos menos. Dos contra dos. Ahí va el budita, ¿eh? Dos contra... Bueno, ya estamos en la mejor situación. En la mejor. Ahora que la acaben de ganar, DGT y Buda, por favor. Que jueguen bien. Dos contra uno. DGT muy seguro por la zona de atrás de banana. Exit se carga. Lo siento. Exit no le ha salido nada en toda la noche. Vamos. Exit. Exit todavía piensa que Ronaldinho va a jugar mañana al Clásico. Con el Barça. O sea, Exit no sabe dónde está. Nada. Se la lleva. No sabe dónde está. 9Z seguro la ronda. Se la lleva seguro. No sabe dónde está Exit. Exit ahora mismo está diciendo, ¿cómo puedo poner aquí un muro? Dice, no sé, esto no es el fornique, Exit. ¿Sabes? No sabe. Ni es el Call of Duty, my friend. Ay, Dios mío, que ha matado al primero. Ay, 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 escúndete, escúndete. Don Antonio, don Antonio, don Antonio. I ho has mufat a tots, el Barça. Ah, 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 el 9Z. Y tú, tú, tú te es la culpa de que tú vas a estar en las oficinas del Camp Nou. Pero eso veis si se van a la marcha, flippin. Estás mufat. No doy crédito, Rafael. No doy crédito. Encima de Fusán, el último segundo. Qué bajón, me ha acabado de pegar. Uno en boost, uno en larga y otro en centro. A lo mejor el humo a la bomba, quizás, ¿no? A lo mejor el humo a la bomba ya de Fusán. Qué mala suerte. Qué injusto, en verdad, con lo bien que lo estaba haciendo 9Z. Mira cómo sonríen. No se lo quieren ni ellos, ¿eh? Vamos al lío. Esto arranca. Mi BR, 9Z, Inferno. Decider, tercer mapa. Va a estar bonito el Inferno, ¿eh? 9Z de ECT. No sé qué tal se le da. Comen larga, comen larga. Quieren ir para A, pero están muy bien posicionados. Bien, Max tienen la bomba en la zona de ECT. Muy bien posicionados. Cuidado, Max, que tienes uno más. Tienes uno, Max. Y otro, Max. Otro, Headshot de Max. Va volando. Increíble. Max, 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 Max. ¿Eh? Dame Max, Max. ¿Eh? David acaba también con Tartal con el Tortuga. Y por favor, acabar con Exit. Que ahora es el que peor me cae. David acaba con Exit. Ronda para 9Z, por favor, 9Z, por favor. Este tiene que ser vuestro mapa. Aquí tenemos a Foden. ¿A N qué? Ojo, atento, por favor. ¿Y ese humo? ¿Y ese humo del balcón? ¿Ese humo del balcón lo habrán fallado, no? No me creo yo que eso tenga algún sentido, eh. No sé quién ha tirado ese humo, pero había un humo ahí en el techo. N, 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 K y Max acaban con Tartal y Bruno. Yo le llamo Bruno, no sé si llamará Bruno. Y 4 contra 3 en el marcador. Exit, Geni y J contra DGT, in the corner, David, N, N, K y Buda. Parece que es un contacto en la zona de B. Bien, Budati con el kill de J. Buen Molotov. Buen Molotov. Y queda Geni contra 2. Por favor, que no le salga bien al Gorras. Por favor. Cuidado, que va con AK. Sí, van separados también, pero bueno, tienen utilidades. El de banana tiene... Bueno, los dos tienen flashes, humo y HE. Geni no puede jugar escondido. Tiene que intentar matar a uno y luego cerrarse. Como te doy la cabeza. Ay, ay, ay. No me gusta. Ya está, ya está, ahora... Buena piña, está muy tocado Geni. Ay, no. Estaba claro, estaba claro. A favor del terror. En el momento que hace conseguir a kill, cambia todo. Se ha quedado a 5 de vida, Geni. A 5 de vida se ha quedado. Todo es por la maldita AK que te pega en la cabeza y te vas al suelo. A ver, yo no he dicho nada antes, pero ya me encajaban las cosas cuando me has dicho que me las querías hacer una... Pegar un vistazo al culo. ¿Y no me has dejado pegártelo? El vistazo. Muy bien, normal. Lo que te he visto con cara de goloso. A ver, no me acuerdan. Miradlos, eh. Mirad que emotivaos, eh. Mirad como gritan ahora, eh. ¿Qué han dicho? Vosotros que entendéis brazuca, ¿qué han dicho? Ten en cuenta, oye, que hay gente muy apasionada. Es verdad. ¿Cómo se coge con todo el timing la ronda? Made in Brasil, entrando de side. Bien, ahí, rápida. Bien, David. Claro, hombre. Totalmente... Tienes que entenderlo. Claro, totalmente comprensible también. Ronda para 9Z. David y NK acaban. Pues no sé quién ha sido el último. Pero este es el 3-3 en el marcador y nos interesa. Eh, la verdad es que si hay que apoyar a alguien, pues, al equipo del pueblo y al equipo así, con más casta, ¿no? Que no dijéramos que no tiene un presupuesto tan grande y míralos. ¿A quién? Joder, eh, no. 9Z no tendrá un presupuesto tan grande como Movistar Raiders, ¿no? No sabría decirte. Creo que no. Pero claro, 9Z es que ya va a jugar su segundo mayor, ¿eh? Bueno, también. O sea, no sabría decirte la situación actual de 9Z, la verdad. Lo desconozco. Mira, ¿por qué generaste tanta afinidad con 9Z, Flap? Básicamente porque el segundo país que más me sigue es Argentina. Y da la casualidad... Mira, la está shuteando. Nos hemos perdido, pero creo que la ha shuteado el cuerpo entero. ¿Te has fijado? No, ¿has visto? Creo que la ha vaciado el cargador. Ya no habla mi VR. Y básicamente porque Luken estaba jugando 9Z y me sigo con Luken. Mucha gente que me veía también apoyaba a 9Z, ¿sabes? Y al final, pues, cuando llegaron al mayor, fue la primera vez que un equipo argentino que llegó a un mayor y tal. Y genera esa afinidad. Digo, mira, pues, yo también voy con 9Z, ¿sabes? Luego los vi jugar y me gustó como jugaban también. Me pareció que lo estaban haciendo muy bien. Es increíble lo de la utilidad, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y he hecho varios analizando de 9Z, analizando y tal y que cual. Y bueno, yo ya estoy aquí porque juega 9Z también. Y porque son hispanohablantes, claro, hombre. Si fueran checoslovacos no estaría aquí. Con todo el respeto a los checoslovacos, eso seguro. A menos que mucha gente me siguiera de Checoslovaquia, que no existe Checoslovaquia. Mucha gente me siguiera de Checoslovaquia y yo pues viniera aquí y bueno. Wow, 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 wow. La flash del flash. Nunca he visto yo esa flash que genere tanto impacto. ¡Gritadles ahora! No, no, pero lo importante es ver la utilidad que le han tirado al de sacos. Lo jugaba muy bien, claro, que tú lo has dicho. Mira cómo... ¿Ves estas rondas? Estas rondas, perdón, Rafa, pero estas rondas... No se pueden perder. ¿Qué necesidad de tanta agresividad? ¿Qué necesidad contra las pistolas? No se puede. Por no, ¿verdad? Bueno, aquí está David. Menos mal que está el larva, el culeado. Cuidado casa, David. No te digo... ¡Menos mal, menos mal! ¡Menos mal! Menos mal, pero el problema es ese. Tú mírate, una persona jugando despacio, lenta, lo que ha hecho. Jugando cerradito y bien. Uno que ha jugado más pasivo y cerrado... Y la que te ha liado, David. La que te ha liado el hueón. Concha tu madre, ¿eh? La que te ha liado. Chile está en la casa, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Cerradito, ¿eh? Le va a salir bien. ¿Dónde va ese? El criminal. ¿Dónde va? ¿Dónde va el del bigote? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Qué ha... Han pillado a DGT. El problema ha sido que han pillado a DGT. ¿Y ahora por qué han pillado a DGT? Yo no entiendo nada. Es que no se ve. Es que el realizador... No sé yo. El Observer es. ¿Por qué Tense tiene puesto una marca de agua de caster y tú no? Me refiero al micro amarillo ese. En el micro pone con K de casters. Pone. Que es... La empresa que hemos montado. La empresa que hemos montado. Viene NK con el doble... Viene NK con la triple. La han def... Mira, mira. Mira, mira. Se ha vuelto loco, ¿eh? No me he enterado lo que han dicho, Rafa. Caput. ¿Estás caput? ¿Le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Vamos, DZ, carajo. Bien. Se lo esperan todos. Se lo está esperando todos. Muy bien. Se lo está esperando todos. No, DZ. Pero yo ya no digo nada. Va a estar difícil, ¿eh? Yo no digo nada más. Va a estar difícil. Sí, chavales. Hay que apretar. Hasta el mismo momento. Cuidado con Geni que ya no salía una vez, ¿eh? Cuatro contra uno. Da vida a uno de vida. Max, NK y Buda contra Geni. El hombre de la gorra. El Skater Boy. De mi BR. ¡Ay, Geni! ¡Súbete la visera! ¡Ocho! Ahora le han ganado tan fácil que ya no bokean. No han dicho nada. Muy calmados, ¿no? ¿Quieren empezar agro o de atrás? Ah, le estaba contestando que el overlay que tiene Tense, que pone con K de Caster, que es la empresa que hemos montado, de casteo. Se lo ha hecho la vecina. A mí me ha hecho otro, pero no me ha dado tiempo a cambiármelo. Yo tengo uno igual, pero no me ha dado tiempo a cambiármelo. Mañana lo pongo. Mañana lo pongo. Mañana lo pongo. Claro que sí. Parece que no ejecute nada. Me gusta David y DGT. Me gusta, ¿eh? Es que, claro, tienes a Buda en larga. Ya David y DGT en corta. Pasa por ahí, Rafa. Pasa por ahí. Le ha desinstalado el juego, ¿eh? Al Tortugas. Ahí lo ha pillado. Y el genio este dice, bueno, ya me hago el clutch. Ahí va, genio, claro. Mira cómo se parte de lo que grita el Clash. La ha huyado como los lobos, ¿eh? La ha hecho, ¿eh? Está un taxi Buda en vez. ¿Dónde les esperan? NK y Buda en la zona de B. Parece que van a esperar a que se vayan los monotops y van a buscar un contacto con las Desert Eagles. Cuidado, ¿eh? Le llaman el AWP. El AWP de bolsillo. El AWP de mano. Hoy Buda con la doble. No para de hacerse dobles. Triple, cuádruple de Buda. De cuatro en cuatro. Cuatro K. Cuatro K. ¡Eis! ¡Eis! Se ha encantado. ¡Eis! Para Busa. Uh, el Coach le ha dicho algo. ¿Qué le ha dicho el Coach? Te vas a ir a tu casa, le ha dicho. ¿Puede ser? Algo de casa. Entran directos hacia la zona de barbacoa. Buda. Buda muy pasivo. Muy calmado, Buda. Acaba con uno, Buda. Vamos, Buda. NK. Acaba con otro. Ojo a la izquierda, Buda. Vamos, Buda de dos en dos. Solo te queda el del bigote. Solo te queda Jota. Tu casa Jota de tres en tres. Te lo he dicho, Rafael. Este jugador nos mata de dos en dos y de tres en tres y de cuatro en cuatro. Y si hace ley, si hace falta. ¿Qué opinas? ¿Qué estás opinando de Buda, Rafael? ¿Cómo lo estás viendo? Increíble, increíble jugador. Lo dices tú. Da igual con quien vaya a ver. Yo no sé cómo lo hacen. Pero imagínate qué team play tiene. Que da igual con quien vaya a ver. Da igual. Exit. Me la has liado en el Ancient. Exit. Me la has liado. Vamos. Me la has liado, Exit, en el Ancient. No me la lies ahora. La parte de Z. Facilita. Esperemos que continúe así. De terror. Si os podéis fijar cuando salga, cómo se coloca para jugar. Es increíble. Guau. Llama la atención cómo se coloca. Sí, sí. Porque pone el ratón ahí. No usa casi nada de alfombrilla. Me fijo mogollón en eso. Rafael siempre pensando en la colocación. Esto es increíble. Guau, guau, guau. Espérate. Venga, venga. Mimba, mimba. Mimba. Solo podemos moverse la mira para arriba. Esto es un espectáculo. Limpiar en la esquinita. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El Tortuga. ¿Ahí el Tortuga? ¡Ay, Tortuga! ¡Ay, Tortuga! Yo sé que quería poner el muro. ¡Ay, no me he podido poner el muro! Tortuga, que estás en el Counter-Strike. ¡Ay, Tortuga! Mira, Exit. ¡Ay, Exit! Jota con el bigote. Ah, holdeando la zona de medio. Jota, bueno. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Aquí no vemos una, tío. ¡Ahí va, ahí va! No vemos una. Solo vemos a la gente recibir cascos. Esto es una locura. Un espectáculo. ¿Dónde va? ¿Dónde va este? ¡Ay, ay, ay! El Exit. Mira, míralo. Va todo rayado. No sabe para dónde tirar. No, pero es que es lo peor que a lo mejor le sale bien. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con las putas USP. Que no me la líes. No me la líes, Exit. A 15 de vida. Esta so... Y a 100 de vida, Max. No voy a hablar. No tiene defunción. No voy a hablar. Ahora la ha cogido. Me cago en ti. No voy a hablar. 15 contra 100. No voy a hablar. El plan me la acompaña a Max. No voy a hablar. ¡Vamos, Exit, a casa! ¡A casa, malo! ¡13 a 3 en el marcador! ¡No me la líes, Exit! Que ya me has... Ya me has jodido, eh. Ya me has jodido. Nos has tenido aquí sufriendo un mapa más. Yo voy a comerme un sándwich por tu culpa, Exit. ¡Sinvergüenza! ¡A casa! Vamos a ver si gana ya 9z. No te hagas el loco. Me lo dijeron y conforme me dijeron no puede ser verdad. Iba a mover ficha. Si yo te hago algún día un teje de dates y te invito y te pongo a ti en un overlay con la chica, con los dos, aquí, rollo Ibai, lo que hace. O el mid-love. ¿Pero a ti solo? Que estuvisteis en el mid-love. ¿Tú estarías? No, 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 no. Eso es, está claro. No. Bueno. Cuidado, espérate. Z puede acabar aquí con el partido. Cinco contra tres. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Buenos kills. Max, que también dice yo me hago un doble K. Jota. Jota cae por Buda. Buda va a acabar todo. Fraguer. Buda lleva ya. Veintitrés. Veintitrés pepados. Tartel esperando, David. Tartel, sí, quédate ahí cogiendo. Sí, sí. Cogiendo amapolas, Tartel. Amapolas. Burro. ¿Eh? Quédate ahí al fondo. Ya tienen que plantear un retake Tartel y Geni desde la zona de CT. Contra cuatro de 9Z. Ahora mismo mi BR ve violeta al mapa. Se le ha nublado el mapa y ve violeta. Solo ve violeta. Ahí están jugando. Muy seguros. Bien, Max. Ya está, ya. En el que. En el que. Ya no sé cómo decirle. En el que. Tercer mapa para 9Z. Tenemos semifinal, violeta, Rafael. A ver esos jejes por el chat. La alegría en los jugadores de 9Z. No es para menos. Nos habéis hecho sufrir, también lo digo. Nos habéis hecho sufrir. Se nos han hecho casi las 12 de la noche. Estamos sin cenar. Y me voy a comer un sándwich. Y ellos están tranquilos comiendo chicle. Están tranquilos. Ellos también tendrán hambre, digo yo. A ver. Un detalle. Y ya con esto ya dejo de dar los detalles. Normalmente cuando compites no comes fuerte ni cenas fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué, Rafael? Para la digestión. Exacto. Eso te la sabías. Para la digestión. Porque te va la sangre al estómago. Si te inflas a comer, te va la sangre al estómago. Haces la digestión y tú te ralentizas. Te adormeces. Te adormeces. Y eso es malo. Eso es malo para enfrentar un enfrentamiento. Para jugar un partido de CSGO. Para conducir. Y para muchas cosas en la vida. Eso es malo. Te aplatana, ¿no, Rafael? Te aplatana. Sí. Sí. Se los ha hecho corto y llevamos siete horas aquí. ¡Suscríbete al canal!